Y siempre apuntando a una sociedad más inclusiva. Anaí, ¿qué nos trajiste hoy? ¿Cómo estás? Tenemos un tema muy interesante del cual hablar el día de hoy. Y es el Día Mundial del Braille, que se celebró la semana pasada. Y de hecho también hay algo muy interesante respecto a esto. Porque se trata de que Luis Braille nació el 4 de enero del año 1853. Y ya después, posteriormente, falleció el 6 de enero. Entonces, justamente entre el fin de semana y la semana pasada, se estaba recordando a Luis Braille, que es el creador de este interesante método que da la posibilidad a personas no videntes de leer. Entonces, con este método, él pudo dar la posibilidad de él mismo leer, porque él era una persona que no veía, era una persona ciega. Y después, posteriormente, se pudo perfeccionar para dar esa posibilidad a personas que no tienen la posibilidad de ver justamente. Ahí, justamente hablamos con una persona que es ciega. Que tiene discapacidad visual. Exactamente, que tiene discapacidad visual. Ella es Samira Ríos. Y nos comentó un poco de lo que se trata este método. Mi nombre es Samira Ríos. Yo tengo 20 años y tengo discapacidad visual de nacimiento. El Braille es un sistema, como ya mencionabas, creado por Luis Braille, que se compone de seis puntos. A través de esos seis puntos, vos haces combinaciones que conforman letras, signos matemáticos, musicografía, también se transcribe a Braille. Incluso ya existe una forma de abreviar aún más el Braille, que se llama estenografía, que es abreviar palabras con signos. Entonces, vos a través de estos signos, escribís en este material que se llama pauta. En cada uno de estos cuadritos entra o un símbolo, una letra o una combinación para ir formando palabras. Y este símbolo se hace con este material que se llama punzón. Vos escribís de derecha a izquierda. Y luego, al momento de leer, lees de izquierda a derecha. Porque la hoja se voltea. Vos escribís así y luego das la vuelta y lees así. Yo estudio dos carreras. Estoy haciendo licenciatura en Comercio Internacional y Administración Aduanera en la Cono Sur de las Américas. Y licenciatura en Lengua y Cultura Guaraní en el Ateneo. ¿Y también el Guaraní se escribe en Braille? Sí. De hecho que el Braille contiene, digamos, símbolos estándar, que se va adaptando nomás al idioma. Por ejemplo, al Guaraní hay dos símbolos nomás que se adaptan. Y, de hecho, ahí radica la importancia del Braille. Porque si llegaste a escuchar Google Maps, por ejemplo, lee terrible en Guaraní. Entonces, es ahí donde vos aprendés a leer y la importancia del Braille. O sea, sí o sí necesitas Braille para leer el idioma. Vos trajiste algunos elementos, Anaí. Y qué importante es. Yo en algunos restaurantes es donde realmente ya vi que utilizan en la carta el sistema. Pero es difícil poder hacerlo. Realmente tiene su trabajo y lleva también una inversión. Porque incluso en varios países se utilizan también en los billetes e incluso en los productos. Hay algunos productos para niños que justamente tienen. Y acá tenemos algunos de los ejemplos. Por ejemplo, este es un libro de cuentos que incluye algunos de los cuentos de Augusto Ruabastos. Como, por ejemplo, el baldío. Y aquí justamente las personas con discapacidad visual pueden utilizar este método. E incluso también hay libros de cuentos, por ejemplo, que tienen relieves. Y eso también ayuda a que entiendan cómo son las formas. Recordemos que hay muchas personas que nacieron con discapacidad visual y no saben cómo son las cosas. Entonces, de esta manera también ellos se pueden acercar a esto. Y les comento más acerca de Luis Braile, que es muy interesante su historia de vida. Él, a los cuatro años, estaba jugando con unos elementos de su papá. Su papá era carpintero y tenía una especie de punzón. Y con eso se lastima el ojo, se perfora el ojo. Y finalmente se infecta y pierde la vista. Entonces, de esta manera después él va a estudiar. Era un muy buen estudiante. Y dentro de su escuela había un profesor que era un militar. ¿Qué sucede con este profesor militar? Que ellos tenían una técnica para poder leer y escribir en la oscuridad durante la guerra. Esa técnica que era con líneas y puntos es lo que perfecciona posteriormente Braile. A los 15 años nada más, él perfecciona esta técnica. Y finalmente utilizan ahora esta pauta y, por supuesto, también este elemento que es un punzón para poder escribir y leer mediante seis puntos que se van dividiendo para que pueda entrar en la yema del dedo cada letra. Ya que son puntos para que uno pueda percibirlo, ellos, justamente como explicaba Samira, escriben al revés, escriben de derecha a izquierda, para que uno después al dar la vuelta a la hoja donde escribe, que generalmente es una hoja de dibujo para que sea más gruesa, justamente dan la vuelta y pueden ellos finalmente poder leer de esa manera lo que escribieron y les da también esa posibilidad de hacer sus tareas, por ejemplo, como ella también lo hace para la universidad. Técnica que sigue vigente hasta hoy en día y que esperemos que otras empresas, también, por supuesto, otros lugares de estudio, otras instituciones puedan sumarse para darle también la opción a las personas con discapacidad visual.